¡Uu, u, 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 u! Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y magabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor, estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y magabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!